Revisando la basura Fumando en el parador Con un pie adelante de otro Sobre el último escalón Esta carne que observa Escribe con las plumas secas Del vecindario Aquí voy otra vez En el juego que mejor juego A buscar en la basura Lo que pocos aprovechan Un caput y un baú Abiertos camino A la bolsa de residuos Alcanzar para llenar un renglón Susurrando en los rincones Estos ojos miopes Escanean los desechos Con que haré un collar mañana Un caput y un baúl Esperan a ser sellados Y de una camioneta Que se dé el paso a otra No viene mal 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 Prestado Lo que es tuyo mañana No viene mal No viene mal No viene mal No viene mal Alguien El sol Entra Vrir La basura El sol